Buenas familia Viva Gym, soy Iván de Viva Gym Manso y os voy a hacer una pequeña muestra de ejercicios de cardio sin utilizar ningún tipo de maquinaria. Primer ejercicio, skippings, ¿vale? Rodillas bien arriba. Si tenemos problemas de rodilla, marcamos un poquito más ese movimiento, más o menos como marcha. Segundo ejercicio, jumping jacks, ¿ok? Lo mismo, si tenemos problemas de articulaciones de rodilla, abrimos, ¿ok? Perfecto. Tercer ejercicio, talones al culete, apretamos abdomen sobre todo. Y cuarto y último ejercicio, nos iremos al suelo, rodillas irán hacia el pecho, activamos bien ese abdomen, cuidado con el culete de no llevarlo arriba, sino cuerpo hacia adelante. Para hacer un buen entreno, podríamos combinar estos cuatro ejercicios haciendo un Tabata. Primero, por ejemplo, el skipping, 20 segunditos a tope, descansarías 10, pasaríamos 20 segunditos a jumping jacks y así sucesivamente hasta realizarlo 8 veces. Que vaya muy bien el día. Que vaya muy bien el día.